Dulce brisa que refresca mi soñar Dulces manos que acarician mi cantar Mi amor, dulce madre Eres tú, criatura la más pura, no hay igual Que auxilias a tus hijos y al final nos das a Dios Tierna voz que haces caer mi desamor Madre Eres tú, criatura la más pura, no hay igual Que auxilias a tus hijos y al final nos das a Dios Con tu manto me proteges del maligno Madre Pues tú quieres que no olvide tu cariño Me amo Dulce madre Eres tú, criatura la más pura, no hay igual Que auxilias a tus hijos y al final nos das a Dios Corazón inmaculado por amor Madre Bella flor que te ofreces al Señor Dulce amor Dulce madre Eres tú, criatura la más pura, no hay igual Que auxilias a tus hijos y al final nos das a Dios Eres tú, criatura la más pura, no hay igual Que auxilias a tus hijos y al final nos das a Dios